Y acaba la vida de este cuerpo humano, y lo que he guardado no se imaginé En el cementerio estoy vuelto gusano, y allá están peleando los bellos Diomedes es considerado uno de los exponentes más grandes y reconocidos que tiene la música vallenata Su vida artística fue admirada y seguida por miles de personas Pero en cuanto a su vida privada, esto no fue así Ya que a lo largo de su vida Diomedes protagonizó múltiples polémicas por los excesos que tenía Su vida fue tan controversial que incluso después de su muerte siguió creando polémicas Sobre todo por el tema de su millonaria herencia Ya que fue motivo de peleas, desacuerdos y diferencias entre los beneficiarios de ésta En este video les mostraremos cómo fue todo el proceso de sucesión herencial del reconocido cantante Asimismo, cuánto fue el patrimonio con el que éste contaba Quienes fueron los herederos y cuánto le correspondió a cada uno Cabe resaltar que las cifras aquí mencionadas son de aproximadamente 7 años atrás Por lo cual es pertinente tener en cuenta que a día de hoy estos valores pueden estar entre un 20 a 40% por encima de lo dicho Diomedes Díaz, mejor conocido como el cacique de la junta, murió el 22 de diciembre del año 2013 Debido a un paro respiratorio fulminante que acabó con su vida Este hecho sin duda embargó de luto a todo el pueblo colombiano Sobre todo a los seguidores y fanáticos de este gran artista Pero como siempre fue una constante en la vida de Diomedes Las polémicas y controversias en las que éste se veía involucrado Luego de su muerte esto no cambió De hecho se formó una polémica bastante fuerte debido a la herencia del cantante Hecho que duró varios años en ser resuelto legalmente Pues para nadie fue un secreto que su herencia fue motivo de discordia entre sus hijos y su viuda Luz Consuelo Y no es para menos ya que la fortuna que logró adquirir el cacique en vida es una cifra bastante cuantiosa Sin hablar de las regalías que produce el artista y que a pesar de su muerte continúan generándose El 26 de mayo del año 2019 y como homenaje al cumpleaños del artista El programa La Red del Canal Caracol realizó un especial hablando de todos los logros Hazañas y aventuras que había tenido el cacique en vida Además de hablar de su vida personal, sus hijos y por supuesto sus relaciones amorosas En un segundo plano hablaron con la viuda del cantante Consuelo Martínez Quien dio los detalles del avalúo de la herencia que dejó Diomedes Díaz Sin embargo explicó que una de las mayores dificultades al cuantificar la herencia Ha sido el inventario de las propiedades de Diomedes Ya que muchas no están a nombre del cantante sino de terceros La informalidad que manejaba el intérprete en algunos asuntos económicos y de bienes También ha sido problema para conocer la fortuna real que hizo en 38 años de carrera musical Herencia de Diomedes Díaz Respecto a esto, Álvaro Morón apoderado en el proceso de sucesión de 12 de los hijos del cacique de la Junta Afirma que la suma de la herencia es incuantificable Pero millonaria si se tiene en cuenta lo que generará su obra hasta por 8 décadas a partir de su fallecimiento No se puede cuantificar en el presente porque este patrimonio se taza en el imaginario Considerando que el recaudo continúa después de su muerte Puntualizó el jurista Pero para darnos una idea si estaría constituido monetariamente los bienes del artista Un apartamento que cuesta alrededor de 610 millones de pesos ubicado en Bogotá Dos parqueaderos de la propiedad avaluado en 70 millones de pesos Dos camionetas, una de 75 millones y otra de 105 millones de pesos 95 cabezas de ganado Regalías que abarcan todo lo que tiene que ver con las obras de Diomedes Como compositor e intérprete en la producción Distribución, comercialización, publicación, reproducción y exhibición de las mismas en fonogramas Videos, CDs, audiovisuales o digitales Cine o televisión, medios electrónicos y radiales O cualquier otro producto soporte de ejecución pública que recaude o facturen las empresas Respecto a esto nos podemos dar una idea teniendo en cuenta que Diomedes grabó 36 producciones musicales Entre álbumes y sencillos desde 1976 hasta 2013 Además tiene 183 canciones registradas en la sociedad de autores y compositores Psycho Que no solo interpretó él sino que entregó muchas de ellas a otros cantantes vallenatos antes de su deceso La difusión de los éxitos del artista se ha mantenido constantes a lo largo de los años en las estaciones radiales Establecimientos comerciales e internet Además muchos de sus temas han sido retomados por otros artistas Herederos de Diomedes Díaz Luz Consuelo Martínez, viuda del cantante Explicó que en cuanto a la repartición de la herencia El 50% de los bienes le correspondían a ella Y el otro 50% iba directamente a la sucesión a manos de todos sus hijos Frente a esto hubo desacuerdos por parte de los hijos del cantante Ya que afirman que ellos consideraban que la legitimidad y el total de la herencia Debía repartirse solo entre sus hijos Ya que aseguraron que Diomedes y Consuelo tuvieron solo una unión marital de hecho Y como consecuencia se declarará la disolución de la sociedad conyugal Para poder liquidar los bienes Pero frente a esto Consuelo se mostró en desacuerdo Por lo cual presentó los documentos legales Que sustentan lo que sería el patrimonio de la sociedad conyugal creada junto a ella Quien a pesar de que no se casó Se declaró unión marital Aparte de esto se supo que todo este proceso se alargó Debido a que los hijos del cantante Debían realizarse las respectivas pruebas de ADN Ya que estos no contaban con el apellido La demanda fue emitida por Hélder Dayan Hijo de Rosemary Rodríguez María Alexandra Niño Hija de Ana Cristina Niño Y Sielva María Salcedo Borques Hija de Silvia Salcedo El cacique en vida reconoció a 18 hijos Pero ¿Cuál es la suma exacta de la herencia del cacique? De la incuantificable fortuna del artista Solo quedó la herencia de su obra musical Y algunos bienes como lo mencionamos anteriormente Además quedó una deuda de 1.200 millones Con la casa disquera Sony Music Por conceptos de anticipos y préstamos Además el abogado Álvaro Morón Cuello Quien estuvo al frente de la sucesión de la herencia de Diomedes Díaz Señaló que Diomedes perdió bienes millonarios Debido a que este no dejó las propiedades a su nombre Sino en titularidad de terceros Por otro lado su ex-manager José Sequeda Hace un tiempo contó que Diomedes estaba obligado a trabajar Porque tenía muchas deudas Él se desgastó económicamente con las separaciones de sus mujeres Sus enfermedades y las demandas No era adinerado y había días en que le tocaba salir a buscar prestado Y poco a poco fue vendiendo sus propiedades En 2014 el juzgado segundo de familia de Valledupar Concluyó la etapa de avalúo sobre los derechos patrimoniales Morales e intelectuales de la obra musical de Diomedes Díaz A la cual sus herederos tendrán derecho hasta por 80 años A la luz de la ley 23 de 1982 Esto quiere decir que aparte de los bienes que se repartieron Entre cada uno de los hijos y la viuda Mes a mes ellos estarían recibiendo una suma de dinero De las productoras por las regalías del cantante Y esto lo recibirán mes a mes, año tras año Incluso 80 décadas más ¡Gracias! ¡Gracias!